¡Hola! ¿Qué tal? Soy Héctor Jiménez, productor de Canal TVC. Les deseo una muy feliz Navidad, un próspero año 2019, lleno de salud, de amor, de compañía con sus seres queridos, lo más importante para todos nosotros. Continuando con este reto que tenemos de Villancicos Challenge, me toca a mí cantar los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben volver a Dios nacido. Es un poquito del canto, todos lo hacemos muy mal, lo sé, y ahora le toca a mi compañero Paco Ramírez. Paco, deja las noticias, ponte a cantar. ¡Feliz Navidad a todos!